Tren Maya, reporte de avances, 10 de octubre de 2022. En el tramo 1, avanzan los trabajos para la estación de Villa El Triunfo Balancán, Tabasco, con la cimentación de lo que será el edificio principal y los cuartos de máquinas. También en Villa El Triunfo se intensifican los trabajos en la fábrica de durmientes, donde ya se elabora en tres turnos de ocho horas para producir 1,500 piezas por día, con una fuerza laboral de 300 personas en su mayoría de las localidades cercanas. En el tramo 2, a la altura de Champotón, Campeche, continúa la construcción del paradero Felipe Carrillo Puerto, con el armado de estructuras metálicas así como el colado de techo y piso. También se prepara el área donde se colocará la cisterna y la planta tratadora de aguas residuales. En el tramo 3, cerca del municipio Tishpehual, Yucatán, sigue, sobre el trazado de la vía, la canalización para electricidad y fibra óptica, fundamentales para la energía y conectividad en la operación de los trenes. La fibra óptica que se instala para el Tren Maya también permitirá extender el servicio de Internet a los 14 municipios del tramo 3 por donde cruza la vía. En el municipio Chocholá, también en Yucatán, continúa la edificación de un paso inferior vehicular que mantendrá la conectividad de las comunidades y dará seguridad en el cruce de vehículos y tren. En el tramo 3 se encuentran en proceso de construcción 26 pasos vehiculares y otros 7 ya fueron concluidos. En el tramo 4, cerca de la localidad de San Román, municipio de Chemash, en Yucatán, avanza el tendido de subbalasto para la conformación de una tercera vía que servirá para dar mantenimiento al Tren Maya. Esta tercera vía, también conocida como Ladero de Vía Auxiliar, será de casi 2 kilómetros y, entre otros usos, evitará el encuentro de trenes y permitirá almacenar equipo ferroviario. El Tren Maya avanza.